La escritora, ensayista, directora de cine francesa Caroline Fouveste se encuentra en Argentina para hablar de su libro Generación ofendida de la Policía de la Cultura a la Policía del Pensamiento en la Feria del Libro de Buenos Aires donde también participará de un encuentro internacional llamado Pensar el Futuro. Gracias por acompañarnos en France 24 en español. Tras dos años de pandemia en el mundo que puso un parate a proyectos y a vidas, una guerra ahora en Ucrania que además está trastocando las relaciones globales y pensando en la charla que van a dar, esta conferencia que se va a dar en la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Qué nos espera en el futuro? Es que solo se puede mejorar, pero es verdad que pensábamos ser una generación a salvo. Sin embargo nos damos cuenta de que siempre hay grandes desafíos y desafíos donde si no pensamos bien en el mundo, si no nombramos bien las cosas, tal como a Albert Camus le gustaba decirlo, podemos añadir desgracias al mundo. Entonces una de las batallas que pueden dar los ensayistas es, por lo menos, intentar nombrar bien las cosas. Ahora bien, esto es algo que ocurre sobre todo en ámbitos universitarios y de la alta cultura a veces si se quiere. ¿No es un problema de élites en definitiva o si no lo es, cómo termina permeando al resto de las sociedades. La mayoría de las personas que viven en este mundo no forman parte de estos grupos. Entonces me interesa saber cómo los puede llegar a afectar o tal vez no. No, seamos claros. La manera muy excesiva y tal vez un poco sectaria e identitaria con la cual evoluciona hoy en día cierto antirracismo concierne a las élites, concierne a la juventud dorada, más bien privilegiada de las universidades más importantes. El problema es que esa es la élite del día de mañana. Si las clases populares, la juventud de las clases populares, escucha esos discursos excesivos, como por ejemplo que los más oprimidos son los que son víctimas de microagresiones, y si se olvida que hay clases populares que sufren de no poder comer a fin de mes, nos vamos a encontrar con un mundo polarizado. Polarizado entre una juventud elitista que es extremadamente woke, es decir, extremadamente despierta, pero esencialmente alimentada por los contragolpes del sexismo, de la homofobia y del racismo. Y por el otro lado, una juventud popular blanca que al ser tan exasperada por esos discursos desconectados de lo real y completamente al límite del absurdo, va a abrazar a los supremacistas. Entonces la meta es, justamente, de volver a elaborar una conversación pública y de despolarizar volviendo a poner las cosas en una buena escala. ¿A qué pertenece a una microofensa? ¿A qué pertenece a una gran desigualdad? El rol de los políticos consiste en combatir las grandes desigualdades y el rol del debate consiste en mejorar nuestra conversación pública para evitar las microofensas. Entre que escribió el libro y el momento actual en el que vivimos pasaron un par de años. Quiero saber si en ese periodo aparecieron cosas nuevas o ideas nuevas que repensando los temas del libro las llevan a pensar que tal vez le quedaron cosas por decir, tal vez material para un nuevo libro. Me gustaría que sea un libro. Primero cuando uno termina un libro siempre está viendo nacer el siguiente. Cuando salió el libro en Francia y fue verdaderamente traducido en numerosos países europeos, al principio me decían que eran fenómenos muy estadounidenses. Hoy en día, en algunos meses no más, la gente se dio cuenta de que no, de que son fenómenos que conciernen todas las democracias postmodernas y que estamos todos involucrados. Lo que cambió con la publicación del libro fue que fui yo una de las primeras en alertar en Francia sobre estas cuestiones y lo quería hacer justamente para que la crítica de esos excesos no viniera de la extrema derecha, sino de la izquierda, de alguien feminista, antirracista, que mira de frente esas derivas y que protege lo esencial de esos valores. Sin embargo, hoy en día, después de la campaña electoral, por supuesto que la extrema derecha intentó instrumentalizar esos excesos para manchar y descalificar la izquierda antirracista o feminista en su conjunto. Entonces estoy bastante feliz de haber dado la alerta antes de esta campaña electoral para poder hacer exactamente lo que quería. Es decir, no hace falta votar a la extrema derecha si ustedes están hartos de estos excesos. Hay personas a favor de la igualdad que también son conscientes de ello y que buscan otro camino, una manera de luchar para la igualdad sin pisar las libertades, sin caer en los excesos. Y pienso que es algo necesario si no queremos dejarle a la extrema derecha la bandera de las libertades, la crítica del huboquismo y al fin y al cabo una alfombra roja. Kaoli Forest, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en France 24 en Español. Los invitamos a seguir con nuestra programación.